bienvenidos a otro capítulo de esta serie de lo que nadie te dice y pues ahorita haciendo lo que es un poquito de lo que son las operaciones del límite o limitantes que bueno pues hay el límite de saliente corte del límite superficie limitante entonces como lo más seguro es que vas a notar que muchas veces voy a estarle llamando superficie limitante porque la verdad es que esto lo uso más cuando estoy trabajando con superficies siento que tiene como que más bondades ya cuando estamos trabajando con lo que son piezas con formas bastante complejas lo que le llaman estas figuras orgánicas o geometrías orgánicas que por orgánico se refiere por ejemplo ya lo que son piezas como esta mi botellita de agua marca solidworks o sea cuando ya son cosas así como irregulares que ya no son completamente así como que ya pues una cara plana y un cilindro y un cono o sea pues no que ya son formas cada vez más así como complejas y regulares todo lo que tenga que ver con productos de consumo o sea ya cuando son pues que botellas o cosas así que tienen que ser ergonómicas pues todo eso se trata se trabaja como o se le conoce como lo que son formas orgánicas ahora estas formas orgánicas pues su misma forma pues tiene cierto grado de complejidad y por lo tanto pues luego tenemos que usar varias herramientas para hacer este tipo de figuras como lo es la herramienta delimitante ahora esta herramienta delimitante a mí me gusta llamarla o entenderla que es como una especie de doble recubrimiento creo que no hay mucha información de superficie delimitante bueno desde lo que es la operación delimitante por allí en internet y menos en español así que bueno pues creo que esto es algo que les puede ayudar mucho a ustedes porque luego pues ves la operación allí y le picas y como que no entiendes bien pues como qué hace o para qué sirve o en qué casos conviene usarla y más entonces bueno te cuento un poquito yo yo le digo que es como un doble recubrimiento porque pensando por ejemplo pues en un caso algo así esto pensando como superficies ahorita lo voy a mencionar mucho como superficies y no tanto como operación de extrusión o de corte cuando tú estás trabajando con lo que son superficies que tienes por ejemplo una curva esta curva de color negro y esta otra curva de color negro y estas quieres hacer como una transición entre ellas pero aparte quieres tomar ciertas curvas guía cuando utilices la operación delimitante te hace una especie de doble recubrimiento y yo lo menciono así porque realmente estas curvas guía no son curvas guía como tal más bien son parte también de la geometría y no sólo se hace el recubrimiento entre lo que es el croquis negro y el otro negro sino que también se hace un recubrimiento en el sentido de estas dos curvas de color rojo entonces para que se pueda ver un poco mejor pues lo voy a poner acá en pantalla y ahí está entonces ven aquí por aquí ya ya lo tenía ya ya tenía unos croquis y dios hechos entonces bueno tengo lo que son todas estas todos estos croquis y pues la intención con estos croquis es hacer una transición entre ellos pero voy a utilizar lo que es esta de superficie limitante como pues nomás son croquis y al final va a quedar pues con una especie de superficie pues bueno por eso voy a usar esta de superficie limitante ahora esta superficie limitante cuando la seleccionamos pasa esto que les digo que no te da como que selecciona los perfiles y luego di las curvas guía aquí no aquí es dirección 1 y dirección 2 porque como mencionas como una especie de doble recubrimiento se hacen dos sentidos entonces le puedo decir que se haga que en un sentido sea por ejemplo entre estas dos líneas que bueno ahí pues me las me agarró chueca lo que es bueno la voy a volver a seleccionar para que se agarre que no se agarre entrecruzada ahí está y la segunda dirección va a ser esta línea de aquí y esta línea acá y lo que menciono es que se hace este doble recubrimiento se está haciendo la transición de estas azules hacia acá pero también se hace la transición de las rosas entonces se hace la transición entre esta rosa y esta rosa aquí le voy a decir tantito que me muestre lo que es la malla porque esta malla es la que de cierta forma nos ayuda como a entender un poquitín como se está haciendo la transición y como les digo se hace la transición de que esta curva se empieza a transformar poco a poco en esta otra pero no solo eso sino que esta curva rosa se empieza a transformar poco a poco en lo que es esta otra curva de acá y de esta manera pues ya nos queda lo que es esta superficie irregular que esta superficie irregular es de lo que luego le llaman las NURPS que las NURPS o estas curvas o más bien estas superficies NURPS son bueno el término NURPS lo voy a poner acá rápido en la pantalla grande el término NURPS NURPS es de NURPS NURPS RATIONAL B SPLINE B SPLINE que es como una SPLINE tipo B RACIONAL no UNIFORME ahora en ciertas cosas si les voy a quedar un poquitín mal porque no sé bien a qué se refiere con esto de B SPLINE o sea no sé si habrá unas SPLINE tipo A o unas SPLINE C no sé no me hagan caso con esto o sea aquí si les quedó mal no les voy a echar mentiras aquí si les quedó mal de qué significa este término la verdad no me he puesto a investigarlo muy a fondo pero bueno lo que sé es que estas NURPS son pues luego este tipo de superficie así como que irregulares o deformables porque normalmente cuando estamos trabajando con ciertos tipos de formas como un poco más tradicionales por ejemplo cuando hacemos lo que es una extrusión de un cubito pues tenemos lo que son superficies planas cuando hacemos la extrusión de un cilindro pues tenemos lo que es la superficie cilíndrica cuando hacemos un toroide que es así como una donita pues tenemos lo que es una superficie toroidal tenemos lo que son superficies cónicas en fin tenemos muchos tipos de superficies y de esa superficie luego tenemos lo que son las superficies desarrollables o sea todo aquello que tú puedas por ejemplo por ejemplo lo que son cartones y estas cosas al final estos son como superficies desarrollables porque pues tú las puedes hacer en papel y las puedes ir doblando y haciendo lo que son figuras en tres dimensiones pero sin necesidad de que este papel se deforme o sea esta cara se mantiene plana esta se mantiene plana aquí en este doblez pues sí a lo mejor se curvió tantito pero no se está deformando la figura imagínate agarrar un cartón o un papel o algo así y tratar de hacer lo que es esta figura de aquí con un papel pues se va a romper se va a romper en algún lado porque en algún lado forzosamente el papel se tendría que estirar y en otro lado se tendría que comprimir entonces para que un papel agarre esta forma se tiene que deformar estirar y comprimir en distintas zonas entonces por eso este tipo de superficies pues les llaman NURPS ya no son superficies ni desarrollables ya no son superficies pues como geométricas bueno no geométricas tiene otro término son superficies ah se me fue el término bueno ahorita si me acuerdo se los digo pero bueno esto es lo que pasa con lo que son las superficies limitantes que es como una especie de doble recubrimiento ahora nos sirve para hacer casi casi lo mismo que con los recubrimientos voy a utilizar voy a utilizar lo que son algunos ejercicios de los que utilicé para lo de recubrir para explicar esto de recubrir por ejemplo este de aquí aquí nomás se va a hacer en un sentido o sea no tengo curvas guía para hacerlo como que en el otro sentido pero bueno vamos a hacer este mismo como recubrimiento que habíamos hecho la vez pasada pero ahora con lo que es una operación de saliente por límite entonces en esta saliente por límite de nuevo pues son dos direcciones ahorita nomás voy a utilizar una entonces le voy a decir que seleccione esta 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 de aquí y esta de acá y la transición se hace también como pues con splines como ya lo habíamos explicado con lo que era el recubrimiento la diferencia aquí entre esta operación por límite y el recubrimiento es que aquí podemos controlar la tangencia o la curvatura o el sentido no solo de la de la inicial y la final que pues esto solo se puede o más bien que en recubrimiento solo se puede trabajar con la inicial y la final sino que aquí también podemos controlar las intermedias por ejemplo esta de aquí de en medio le puedo decir que se haga normal al perfil para que esto salga recto en esta de en medio de nuevo en un recubrimiento solo lo podemos hacer aquí o acá pero las de en medio no aquí este también lo voy a tratar de cambiar normal el perfil pero bueno también me marca un error entonces a pesar de que esta operación de saliente por límite es un poco más noble o bondadosa o por lo general no es tan propensa a fallar como un recubrimiento como quiera pues también de repente puede fallar por cuestiones geométricas por ejemplo si esto lo muevo así vamos viendo como allí pues esto se va deformando un poco entonces pues debe puede llegar un momento en el que pues esto lo estemos haciendo de tal manera que pues ya no sea ya no sea posible crear la geometría se está haciendo una forma bien rara por ejemplo ahí ya ni siquiera se pudo hacer entonces si es un poco más bondadoso pero como quiera pues de repente si puede llegar a tener sus problemas entonces voy a quitar tantito lo que es la operación y voy a volver a mostrar lo que son los croquis porque algo que pasa aquí y me gustaría mencionarlo es que cuando hacíamos el recubrimiento y lo iba demostrando es que se hace una transición como splines se hace la transición de splines entre estos distintos perfiles ahora en el recubrimiento como mencionaba solo podemos controlar como se comporta el inicial y el final pero la realidad es que esta spline tiene asas de manipulación también en medio o sea también puedo mover estas o sea en estos puntos entonces este control de estas asas de manipulación es lo que me da la superficie limitante bueno perdón la operación de saliente por límite hasta que también puedo controlar esta orientación por ejemplo me voy a salir tantito y voy a poner aquí un croquis así nomás pues medio raro o sea nomás una línea así porque lo que quiero hacer aquí déjenme pongo este antes de que exista el límite lo voy a volver a poner lo voy a decir este límite que lo voy a editar y este lo voy a dejar que sea sin ningún tipo de orientación pero por ejemplo este de aquí le voy a decir que tome lo que es un vector de dirección y que me tome este vector de dirección bueno ahí parece que no lo está reconociendo como que sí sí voy a tener problemas aquí pero bueno voy a tratar de hacerlo con este de acá para forzarlo ya sé bueno creo que creo que sí está muy muy exagerado esto o sea se me hace que esta la puso muy inclinada la voy a cambiar la inclinación nomás para fines demostrativos a ver si ahora sí ya me dejan decirle aquí que en vez de normal el perfil sea un vector de dirección que sí ahí está entonces aquí ya vemos como a partir de esto se está haciendo como esta inclinación porque estamos modificando lo que es la spline y como se hace este doble recubrimiento pues esta spline imaginaria que está uniendo lo que son los cuatro perfiles realmente también está haciendo una especie de recubrimiento a la periferia de lo que es la figura de lo que es este sólido resultante entonces está haciendo también la spline alrededor de esto y pues ya tenemos estas figuras que esto no se podría lograr fácilmente con un un recubrimiento porque con el recubrimiento no tenemos esta opción tendríamos que hacerlo por partes tendríamos que hacer a lo mejor este y a esta parte decirle que que si tenga el vector de dirección y lo ya que tenemos este recubrimiento hacer el otro recubrimiento de acá diciéndole que se mantuviera tangente con este tendríamos que hacer más cosas pero pues aquí ya lo podemos lograr con una operación de saliente por límite entonces esta operación de saliente por límite como lo menciono pues tiene como que ciertas bondades es un poco más fácil de trabajar que lo que es un recubrimiento pero pues también también puede llegar a fallar voy a abrir aquí alguno algún otro de estos vamos a ver a ver este a ver que que puedo lograr lo que estoy tratando de recordar es es que bueno puedo hacer cosas muy diferentes más bien quiero un ejemplo donde se vea muy forzado la diferencia entre una y otra a ver yo creo que esto se va a poder ver mejor con este de aquí tal vez bueno este de aquí recordando un poquito lo que teníamos esto esto lo voy a ocultar este y esto lo voy a ocultar ok entonces bueno ahí para que se pueda se pueda ver que diferencias hay entre uno y otro más bien que diferencias geométricas que hayan entre uno y otro si hago un recubrimiento entre este perfil y este perfil y le digo que tome este como curva guía pues me deja un cierto resultado que es esta figurita esta figurita de momento le voy a cambiar lo que es el color vamos a decirle que no sé que este sólido sea de un color vamos a ponerle un rojito este bueno ahorita lo voy a ocultar tantito y a partir de lo que fueron esos mismos croquis voy a hacer ahora pero una saliente por límite igual de aquí para acá tomando como dirección 2 lo que es este de aquí entonces me queda prácticamente lo mismo pero bueno ahora a este le voy a cambiar el color para que sea un color no sé a lo mejor verdecito y ya que le cambié el color verdecito lo voy a poner tantito transparente bueno esto prefiero hacerlo acá los sólidos que me cambie la transparencia de este bueno no se nota ahí está bueno que me ponga el verde transparente y el rojo que lo deje visible el rojo fue el recubrimiento el verde que pues ahorita está transparente fue la la operación limitante y por ejemplo acá de este lado es donde se a lo mejor se alcanzan a apreciar las diferencias a lo mejor es una diferencia mínima pero las hay o sea si hay diferencia si queda una forma diferente en función de si se use una operación u otra porque de nuevo como les digo es como una especie de doble recubrimiento o sea no solo se está haciendo la transición entre los rectángulos sino que también se está haciendo una especie de transición entre esta curva a lo largo del perímetro de los rectangulitos por decirlo así que en un recubrimiento no pasa así entonces por eso al final los resultados si son ligeramente diferentes no mucho pero si son diferentes entonces bueno esto de saliente base por límite de nuevo pues yo creo que se usa mejor en superficies ya cuando estamos trabajando con formas orgánicas que bueno pues esto de superficies es un tema completamente aparte donde ya pues nos tenemos que empezar a meter con lo que es pues todo lo de la geometría de bueno con más como teoría geométrica por decirlo de alguna forma pero aparte también se tienen que hacer más pasos cuando estamos trabajando con superficies en caso de que no hayan visto mi curso de superficies que está en la página que ya debieron ya debieron de haberlo visto desde hace mucho pero bueno en caso de que no lo hayan visto en este curso de superficies que hacemos el Darth Vader no lo tengo aquí a la mano pero bueno hacemos el monito este de Darth Vader ahí se va viendo como ya cuando estamos trabajando con superficies prácticamente tienes que estar haciendo paso a paso o sea tienes que ir construyendo lo que son las caras una por una porque así tienes más control del resultado final y puedes controlar mejor como se va a hacer y a veces vas a tener que estar creando geometría de referencia no más para poder controlar lo que es la forma final pero bueno eso es tema de otro curso tema de otra cosa de momento pues con esto voy a dejar el video hasta aquí para que no se haga muy largote pero pues ya que con esto se vayan dando una idea de más o menos cómo va funcionando lo que es la operación de saliente por límite de nuevo es como un doble recubrimiento para mis gustos siento que es un poco más bondadosa o benévola o como lo quieran llamar porque es menos propensa a fallar como un recubrimiento los recubrimientos luego tienen más problemas y ciertas cosas cierto manejo es muy similar en cuanto a los puntos de conexión lo de la selección de contornos y ese tipo de cosas es lo mismo que pues un recubrimiento pero bueno para que tengan así pues esa noción de qué es y para qué sirve lo que es una operación de saliente por límite entonces bueno hasta aquí voy a dejar el video chao muchas gracias por su atención nos estamos viendo después gracias por ver mis videos espero que hayas aprendido un montón de cosas nuevas y si te gusta y todo pues me puedes ayudar con un like con suscribirte o compartiéndolo para llegar cada vez más lejos y pues te recuerdo mi página web el netflix de los cursos solidworks adns6.com nos estamos viendo y vamos a ver